Hoy a nuestro living, porque viene, está aquí, vamos a hablar un poquito de orden, está Pato Poniemann, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, Pato. Bienvenida. Ay, 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 rodeado de mujeres estoy. Para hablar de, usted es una moving planner, primera pregunta que me surge, y estará preguntándose la gente, ¿qué es una moving planner? Una moving planner es una persona que ayuda en un momento tan importante como es una mudanza. Las mudanzas son situaciones de estrés para cualquiera y la gente se la pasa contratando servicios de cosas y justo para algo que es tan importante como una mudanza y que tanto estrés nos provoca, por lo general se lo cargan al hombro solo. Estamos hablando de la parte previa a la mudanza, ¿no? De la parte antes de que lleguen los camiones, que es como la parte más estresante. Una vez que llega el camión, ya está, ya se llevan las cosas, no es uno quien lo carga, pero toda la preparación para una mudanza, eso es muy estresante. O sea, vos ayudás a la gente. Yo ayudo a la gente desde el comienzo de que piensan que van a mudar, por ahí es vaciar una casa, por ahí es mudar a alguien mayor. Muchas veces mis clientes son hijos de personas mayores, fallecidas, que por ahí tienen que vaciar la casa o que los tienen que mudar para estar más cerca de ellos. Me contratan, eso es bastante común, que me contraten como los hijos. Pero yo arranco desde el que piensan en la posibilidad de mudar a alguien o mudarse ellos hasta que quedan instalados por completo en la casa. En todo eso hay un montón de cosas de tomas de decisiones y ahí es donde entro yo, ayudar en eso. Sí, además me parece como clave la organización y hacer bien la preparación para también cuando desembarcás en otro lado, todo pienso en una mudanza que además es una de las cosas más estresantes para el ser humano. Claro. Pero desembarcar en otro lado con todo organizado así que después instalarte en otro lugar también se llama fácil, me imagino. Claro, es que lo que yo insisto mucho es en sacar de la casa vieja todo lo que no va a ir a la casa nueva. Y todo el resto en principio dejarlo, pero vaciar, hacer una limpieza de la casa vieja en la casa vieja y darle un destino piola a cada una de las cosas. Eso es lo que más cuesta, ¿no? Desprenderse porque el ser humano es medio acumulador por naturaleza. Y las personas mayores ni te digo, o sea, también por naturaleza las personas mayores se ve que... Está cargado de emociones, de nostalgia. Sí, pero no solo por eso, porque eso es como que todos comprendemos y está bueno que atesoren cosas para la historia de la familia. El tema también es que las personas mayores van perdiendo como capacidad de concentración. Entonces van dejando y no tiran nada porque tienen miedo de tirar cosas que son importantes. Entonces van guardando todo. Es algo súper común en las personas mayores. Yo lo veo en mis clientes, es cuantos más mayores más acumulan cosas que están mezcladas. Documentos súper importantes con el ticket del chino, por ejemplo. Todo metido en un mismo sector. Entonces, como hacer esa limpieza de ver cada cosa, si es importante, si lo voy a tirar o si lo voy a dejar, eso lo hago yo. ¿Y vos lo orientás o lo acompañás también en el momento que lo tiene que hacer? Porque me imagino que si no también tu función es un poco terapéutica porque no debe ser fácil. Es que lo dice. Es que lo debe ser porque no debe ser fácil para alguien, por ejemplo, que va a vaciar la casa de un familiar cercano que ha fallecido, tratar de desprenderse de algo que a lo mejor para el que falleció era importante. Absolutamente. Absolutamente. No quiero decir que es terapéutica porque no tengo títulos como para eso, pero sí siento que mi forma de trabajo en particular es desde empatizar muchísimo con la situación de la familia y la familia se abre tanto como quiere a mí, hay familias que se han abierto por completo y entonces yo, es la forma que más me gusta de trabajar porque es como desde un lugar del afecto, de meterme en cuál es la historia de la familia, porque también hay un montón de documentos que si yo voy a hacer el trabajo sola, que nunca es absolutamente sola, cuando me dejan sola es bueno, yo decido, esto es para tirar sin ninguna duda, esto dudo, entonces lo guardo, esto lo guardo para que, por ejemplo, los escritos, las cartas de un familiar, yo lo guardo porque me parece que si van a decidir tirarlo no voy a ser yo quien va a decidir tirarlo, quizás eso fue guardado para hacer una última mirada en ese momento, hay cosas que fueron guardadas para ese momento y ese es el momento de hacer una última mirada para después sí ya poder desprenderse, fueron por ahí guardados por muchos años, pero no es cuestión de que todos nos vayamos guardando todas las cosas que fueron guardadas, pero sí está bueno que la familia cercana le dé una última mirada y lo despida con honores, digamos, eso es como algo que yo digo, despedir las cosas como se merecen, quizás lo tiramos, pero lo miramos antes y lo recordamos, eso es a lo que hago, mucho. ¿Cómo es que llegaste a dedicarte a esto? Porque uno dice moving planner y no es un trabajo habitual o es un concepto que para nosotros es muy nuevo. Sí, absolutamente, yo empecé con esto porque por experiencia propia yo mudé a mis padres, cuando mudé a mis padres, yo no estaba trabajando en ese momento y dije esto es un laburazo y me cargué al hombro yo sola a hacer todo esto que les estoy diciendo y fue realmente muchas horas de trabajo para poder hacerlo como les estoy diciendo, con amor, con respeto a cada una de las cosas, poder darle a cada cosa un destino interesante, no es lo mismo algo que uno quiere regalar que algo que uno quiere donar, que a quién se lo voy a regalar o algo que lo voy a guardar y si lo voy a guardar en carácter de que lo voy a guardar, no es lo mismo algo que es un recuerdo que algo que es útil, algo que voy a usar, entonces si es en categoría de recuerdo lo vamos a poner en un lugar, en la casa donde vaya, en un lugar de recuerdo porque tampoco es cuestión de llenar de cosas a los familiares, solo por desprenderse de sacarlo de esa casa, no es cuestión de vaciar una casa y llenar otra, que muchas veces pasa, los hijos quieren, esto me lo llevo, esto me lo llevo, esto me lo llevo, no, bueno, pará, tampoco quiero que en tu casa se arme como, te ayudo a que decidas qué de todo esto, entonces se me ocurrió por eso, por experiencia propia, mudé a mis padres y mudé a mi suegra y las dos mudanzas las hice yo sola, desde principio a fin, hasta que no estuvo todo ubicado en la casa nueva, no aparecieron los que van a vivir, entonces esto es genial, porque ellos no vivieron ningún estrés, yo les hice todo, ellos llegaron y ya estaba toda la casa puesta, lo más parecido a lo que habían tenido, pero en un lugar nuevo. Claro, pasa mucho también con las personas grandes que a veces dejan de trabajar, las jubilaciones, quizás los hijos se fueron de la casa, estaban en la casa familiar, las jubilaciones a veces no se corresponden con el sueldo que uno cobraba y se tienen que achicar las personas y debe ser difícil dejar toda esa historia atrás. Claro, y también es momento que a los hijos les toca retirar sus cosas, esto ya está, esto si alguien lo tiene que guardar, tiene que ser vos. Y qué bueno tener ayuda, porque leía por ahí también que una de las cosas más traumáticas después de la muerte de una persona es el vaciamiento de la casa. Eso te iba a decir. Como algo realmente muy traumático y que alguien ayude, como lo haces vos, me parece realmente fantástico. Es que hay gente que por años no se animan a entrar a la casa y necesitan vaciar esa casa para alquilarla, venderla y como no pueden encarar eso, porque se encuentran solos haciéndolo, entonces es como que lo postargan y lo postargan. Entonces, con mi ayuda, a veces es como dar un empujón nada más lo que necesitan. Yo te voy a preguntar eso, ¿tenés alguna historia que te haya llamado la atención que tuviste que poder ayudar sin dar nombres, no obviamente? O son la mayoría de los casos los que te llaman para hacer este tipo de... Por eso te digo, la mayoría de las veces son los hijos. También me contrataron gente que vive afuera, por ejemplo, y que dejaron acá un depósito. Entonces, para ver qué hacer con todo lo que dejaron en el depósito, también me pasó eso. Pero el resto, la mayoría son hijos que me contratan. Porque es como que entrar solo a esas casas y tomar decisiones, ven todo eso y dicen, ¿qué hago con todo esto? Entonces, bueno, ayudar a ver, bueno, todas las fotos de tamaño normal las guardamos. Las que son de tamaño grande no elijamos. Donde hay gente que no conoces y dejá, ya eso, digamos, le chau. Yo también tengo muchos contactos de gente que compra cosas y muchos lugares donde aceptan donaciones, que incluso muchos las vienen a buscar. Entonces, eso también facilita. También hay barrios donde están los recicladores urbanos, por ejemplo, que si vos les dejas afuera del container las cosas y les pones un nombre, ellos la verdad es que las súper aprovechan. Cosas, digo, que están como en medio camino de decir, bueno, esto, ¿qué hago? No sé si tirarlo, redondarlo. Claro, claro. Me imagino, el orden es clave, ¿no? El orden y la clasificación. Clasificar es como mi obsesión. Que como no vivo sola, vivo con mi familia, no puedo poner mi obsesión en mi casa. Entonces, para mí, que me den este trabajo es como totalmente liberado. El que pita todo, la cajita con el... Sí, claro. El que termina siendo terapéutico para vos. Absoluto, absoluto, sí, 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 sí. No creo que los volvería a todos. Pongo como toda mi obsesión la canalizo en eso y me apasiona. Abrir un ropero es como, wow, bien. ¿Vos en lo personal sos una persona que no te cuesta desprenderte de las cosas? No me cuesta para nada. No, para nada. Y, Pato, me imaginaba, no sé, ¿han llegado a encontrar cosas que...? Sí, me pasó, por ejemplo, de encontrar, bueno, plata en una cartera que estuve a punto de tirar a la basura directamente porque no estaba ni para donar. ¿Dólares? ¿Qué eran? Le cop, patacones, ¿qué eran? Sí, muchos, muchos, muchos dólares. Muchos dólares. Claro, que la gente los quiere esconder y después hasta ellos mismos se olvidan que los tienen. Sí, sí, sí. Y alguna otra cosa así. Sí, y después, por ejemplo, encontrar en un ropero de la cocina donde estaba... Las personas mayores tienen algo con las bolsas, yo no sé por qué, pero no tiran las bolsas de plástico. Con las bolsas y con los frasquitos vacíos. Sí, guardan, guardan, guardan. Los frasquitos vacíos también. Atrás de todo eso, atrás de todo eso, encontré unas armónicas, ¿armónicas son las que...? Sí, sí, unas armónicas alemanas hermosas, hermosas, dos hermosísimas que estaban ahí que no sé si alguien iba... Yo me gusta como llegar hasta el fondo de todos los lugares y se encuentran como tesoros dentro de... O los dientitos que había guardado la mamá de uno de los... Ah, dientes de leche. Sí. Ay, y me imagino que en cada casa terminás conociendo una historia, ¿no? La historia de una familia. Sí, incluso a veces yo siento que es como que yo rearmo un poco la historia dentro mío, ¿no? Por ejemplo, no es que rearmo, pero como muchas veces me dejan como... terminan confiando, ya entendimos, ya aunamos criterios y terminan como confiándome mucho la selección. Bueno, eso justo te iba a preguntar, ¿cuánta confianza tenés que tener en una persona para, si no te animás a entrar a una casa que fue de tus padres o de alguien tan querido que ya no está? Decirle, bueno, fíjate que hay, porque tampoco el familiar sabe que dejó el que fallece. No, no sabe. No, no sabe. ¿Vos tenés una entrevista previa? ¿Los conocés en el momento? ¿Cómo es tu manera? Sí, no, primero tengo una entrevista previa. De todos modos, ¿cuánto yo me voy a meter en la intimidad? ¿O cuánto solamente yo voy a estar como por ahí dedicándome a las cosas más impersonales, como la cocina, por ejemplo? Y mientras la otra persona se está ocupando de eso, o yo digo, encontré una caja de, toma esto, míralo vos, porque yo no voy a poder decidir. Depende mucho de cada cliente. Cada cliente se quiere que yo me involucre más o menos. A veces es como solo una cuestión como práctica de, bueno, dale, vaciemos esto y vamos juntos. Entonces, a veces es solo práctico y a veces es como con todo esto, que es a mí lo que más me gusta, porque me emociona mucho, porque me involucro mucho con la historia de la familia. Porque si no, no puedo tener un criterio de qué sirve y qué no sirve. Por ejemplo, contratos de alquiler. ¿Esto existe todavía? No, ya no tenemos más ese departamento. Bueno, entonces ya está, lo puedo tirar. Salvo que haya algún conflicto familiar, donde ahí hay una muestra de algo que quizás ellos necesitan tener como comprobante. Entonces yo necesito como saber mucho de la intimidad para saber qué tiro y qué no tiro. O no, o guardo todo y bueno, esto lo miran ustedes. Depende como de cada familia. ¿Has pasado, tenés alguna anécdota de algo que te haya emocionado particularmente? O que te haya sorprendido, o que te haya sido bizarro. Que sea divertido. Sí, bizarro de encontrar adornos de una torta de 15, no bien lavados. Qué miedo, en mi casa podría pasar eso. Eso sí fue como... Y encima yo no aguanto mucho los guantes, porque necesito como tener más seguridad en las manos, porque trabajo también mucha cristalería, muchas cosas. Entonces no siempre estoy con guantes. Ahí cuando metí la mano abajo, no me decía... No, 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 no. No, 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 no. Pero bien, bien. No, sí, y por ejemplo me pasó un cliente que me pidió ayuda para vaciar la casa de su madre y él no tiene hijos. Y entonces encuentro el vestido de casamiento de su mamá y dice, bueno, esto lo tiramos. Le digo, no, esto no, perdón, pero esto no lo tiramos. No te dejo, aunque sea una... Esto no es una cosa tuya. Claro, esto es patrimonio. Por ejemplo, claro, sí, ese tipo de cosas como... Yo entiendo que para él quizás no, pero tiene sobrinas. No sé. Pasto, ¿y dónde se pueden comunicar con vos? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde se pueden acercar? Seguramente mucha gente nos está mirando en casa y dice, yo no puedo, necesito, no me voy a mudar, pero necesito tirar un montón de cosas y no puedo tomar la decisión. Ah, sí, también para eso. Porque pasa eso, no es solamente que alguien fallezca, sino muchas veces pasa, se me está acumulando y me está tapando. Sí, sí, sí. De cosas y necesito que alguien me ayude. Bueno, acá está Pato Ponyman para ayudarte y ¿dónde se pueden comunicar con vos? Es en Pato Ponyman Moving Planner, tanto en Instagram como en Facebook. Y mi teléfono también lo puedo pasar para que se comuniquen conmigo por WhatsApp. Es 116-935-9804. Así que acá estoy, Pato Ponyman. Perfecto, Pato, poneme chicas. Pato, yo ya estoy anotando. Anoten ustedes dos porque las veo medio acumuladoras. Yo guardé, no me voy a mudar, pero para ordenar mi casa. No, yo soy cero acumuladora, pero sirve para otras cosas también. Sí, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Pato. No, a ustedes por invitarme. Impresionante, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por acompañarnos.